Tamaulipas Por pensar que no volverías conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno por nada Porque mi vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Y a ti se va muriendo mi alma Y va muriendo cada día más Y ya no me debe esperar ya Como dice el compañero de Fara, Fara Es tu amor El que no me deja ir El que no puedo desistir Y a pulmón abierto cantar con nosotros Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible olvidar Que la única vez que supe amar Y a ti lo que renunciar A lo mal de ellos que jamás sentí Pero no solo eres tú Ni te acuerdas de mí Hoy no más, hoy no más Esto es La nueva imagen Nuestro amor El que no me deja ir El que no me deja ir El que no puedo desistir 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 Como una luz que nunca se apagó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar O imposible olvidar Que la única vez que supe amar A ti lo que renunciar A lo mal de ellos que jamás sentí Pero no solo eres tú Y te acordaste Pero no solo eres tú Y te acordaste Y vamos a continuar con otra bonita canción De estas bonitas De estas nuevas De las que le llegan al corazón Échale mi nueva imagen ¿Qué caso tiene regresando a que estar? Arrepentido Y con el cuerpo bien gastado Si cuando estaba Nunca supiste apreciar Mis sentimientos Creo que nunca te bastaron No se te olvide Que hasta me hiciste llorar Cuando te fuiste Me dejaste bien clavado Pensaría que hasta me quise matar Y ahora regresas Y ahora regresas con el corazón quebrado Se lo saben Y que ganaste al destrozarme el corazón Más fuerte, más fuerte, más fuerte Si al fin de cuentas me ibas a pedir perdón Eso te pasa Eso te pasa por andar de presumida Pensando que cualquier otro Iba a ser mejor que yo Y ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno que como yo te hiciera temblar Si fuiste vuelo bien, lo sabes Te salieron mal tus planes Y ahora vienes y dices que quieres regresar Pero lo siento, sabes que ni va a esperar Y aquí en mi cama Y ocuparon tu lugar Y que ganaste al destrozarme el corazón Si al fin de cuentas me ibas a pedir perdón Y eso te pasa por andar de presumida Y eso te pasa por andar de presumida Pensando que cualquier otro Iba a ser mejor que Dios Y ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno que como yo te hiciera temblar Te fuiste vuelo bien, lo sabes Te salieron mal tus planes Y ahora vienes y dices que quieres regresar Pero lo siento, sabes que no iba a esperar Y aquí en mi cama Y ocuparon tu lugar No hay una nueva No hay una nueva No hay una nueva No hay una nueva